Nuestra próxima invitada con apenas 16 años en los medios del grupo Medrano, actualmente Medrano Holding Group, ha logrado estar en diferentes programas de temporada. Ella tiene consistencia, profesionalidad y los buenos ideales que forman a un comunicador y presentador de televisión. Esta noche, en Jóvenes Destacados en el Arte, Nelfa Núñez. ¡Qué chulo! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Y por supuesto, estoy acompañado del mejor ron de la República Dominicana, ron Isla de Oro. Hoy me siento contento, feliz y agraciado, puesto que voy a compartir con una joven que admiro y sigo en los medios de comunicación, que a pesar de ser joven relativamente a los medios, tiene una gran trayectoria de éxitos que viene cosechando de la mejor manera posible. Buenas noches, Nelfa. Buenas noches, Alberto. Alberto, tú no te imaginas las emociones encontradas que yo tengo ahora mismo, porque cada vez que tengo la oportunidad de conectar con mi casa, con Buena Noche, de la mano de Coco, de la mano de Casey, de la mano de Luna, de la mano de todos ustedes que han venido a hacer un trabajo extraordinario durante todos estos años, me llena de muchos recuerdos, porque haber pertenecido, aunque en muy poco tiempo, de Buena Noche, para mí siempre va a ser algo muy especial. Así que de verdad que estoy sumamente feliz de conectar con mi gente de Santiago, de toda la República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y todo el mundo. Tú sabes, Nelfa, que debo de secundarte en una parte muy importante que acabas de mencionar, la gente de Santiago. Haciendo una recopilación de tu carrera, me doy cuenta la gran e importante connotación que tienes en el público del Cibao. ¿Cómo te sientes al ver que eres bien recibida durante todo un tiempo, que a pesar de ser corto, hay muchas cosas aquí en Santiago y también en la República Dominicana? Pero vamos a enfocarnos en el público del Cibao, la aceptación que tiene Nelfa en el Cibao. Mira, yo realmente siempre le agradezco a Dios por la oportunidad de que cada cosa que ha pasado en mi carrera profesional haya sido de esta manera, porque es lo que te va preparando, de cierta manera, para convertirte en lo que hoy en día tú eres y en lo que realmente es lo que realmente te da la madurez para tú poder asumir todo lo que se te ha venido dando como oportunidad dentro de este medio. Realmente entrar a Santiago directamente, luego de ser parte de los talentos de Buena Noche, ha sido una de las cosas más importantes, porque hacer televisión diaria, que era una de las pocas cosas que yo había hecho directamente desde mi ciudad, desde La Vega, que siempre he estado trabajando en programas de temporada, como ya la señorita Voz, que es un saludo muy especial para ella, hermosísima y talentosa. Realmente me ayudó bastante a poder prepararme para lo que me estaba esperando a nivel nacional, que en este caso había sido la parte de ser la coánima de la Categana Juan del Pachá. Y nunca me cansaré de agradecerlo, nunca me cansaré de decirlo siempre, que todo en la vida es un proceso que te prepara para esa oportunidad que se te brinda, para tú poder aprovecharla al máximo. Así que para mí significa muchísimo, porque la gente es lo que te da el lugar, es lo que te da la oportunidad dentro de los medios para tú poder desarrollarte. Sin la gente, relativamente dentro de los medios de comunicación, tú no eres nada, porque ellos son principalmente los que te abren las puertas. Nelfa, tú sabes que automáticamente a la hora de tú elegir ser una figura pública, que sé que lo tuyo fue de una forma orgánica, tú no lo estabas buscando, simplemente una oportunidad que llegó a tu puerta, y tú, como muy inteligente que eres, supiste aprovechar. Pero la gente siempre habla, la gente siempre comenta, como figura pública como tal, todo el mundo tiene una connotación o tiene un sentir diferente de ti como figura. De ti se han dicho muchas cosas, muy buenas y otras no tanto. Y te voy a mencionar alguna, por ejemplo, se dice, se comenta que Nelfa Núñez es aceitosa. ¿Es cierto eso? Se me fue, Nelfa, se me fue. Se me frisó, Nelfa. Nelfa, para el público o para la gente que te sigue, que es mucho, que comentan, que dicen, que afirman que tú eres aceitosa, ¿qué tú tienes que decirle? Se me fue, Nelfa, se me fue. Pues, señores, yo le dije a ustedes, la gente, yo tengo la oportunidad de conocer a Nelfa personalmente, y déjeme decirle que tengo un buen sabor de lo profesional, de lo laboriosa, de lo buena que es, en lo que hace. ¿Volvió Nelfa? ¿Volvió? Estoy aquí, me oye, me escucha, me siente. Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Ahora sí, cuéntame. Ok, bueno, te decía de la parte de acepto, realmente yo entiendo que cada quien va a mirar lo mismo que percibe dentro de sí, Sí, porque yo entiendo que eso de ser aceitosa, yo no me lo creo. Yo soy una tipa demasiado... Si la gente que me conoce sabe que de cierta manera yo me la paso. Estoy dentro de mi entorno, sin maquillaje, vestida de ropa de gimnasio. Señores, recordarles que ahora mismo nosotros estamos pasando por un momento un tanto complicado que vía Zoom a veces se nos complica un poquito, pero de verdad que estoy muy contento de poder tener, aunque fue de manera breve, me quedé con el buen sabor en la boca de seguir conversando con una gran joven profesional que se ha venido labrando camino en el mundo de la comunicación de la República Dominicana, Nelfa Núñez, prometido, voy a prometer aquí en vivo, volver a hacer una conexión, quizás no hoy, pero sí en una próxima. Nelfa, te mando un beso y un abrazo y espero pronto compartir contigo porque eres muy profesional. Vos, 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 vamos, nos vemos. Señores, continuamos aquí en Buena Noche. Yo lo dije, yo lo dije, señores, que tenía que conectar nueva vez con esta joven comunicadora que admiro y respeto muchísimo. Nelfa, el tiempo de Dios es perfecto. Y papá, Dios te dio la oportunidad de que tú me respondas la última pregunta. ¿Eres o no aceitosa? No, soy aceitosa de Alberto, después de Dios. Pero ¿de dónde es que tú sacas eso? No, la gente la... Repón, oye, a mí la gente que me conoce me dice, es tan así que tú me ves hablando perfectamente en televisión y cuando la gente me conoce personal me dice, pero ¿y cómo es que tú te transformas en televisión y no metes la I orgullosamente del Cibao de la Vega? Y normalmente yo no entiendo. Mira, voy a hacerte un comentario que de manera personal, de verdad, te lo voy a decir con mi corazón como siempre lo hago y que es algo que me caracteriza ser lo más leal y sincero posible. Yo cierro los ojos y yo te escucho hablar y yo siento que una persona de esas, una Tania, una Luz García... ¿Cuál es tu norte en los medios de comunicación? Mira, cuando yo inicié, por ejemplo, mi programa N.I.N., uno de mis nortes, uno de mis patrones a seguir, siempre fue, además de visualizarme como en un futuro, Milagros Germán, una Tania Váez, una María Celada Álvarez, yo visualicé mucho mi programa N.I.N. como un noche de luz. Me admiro mucho a Luz García por el hecho de ser una bajadora, ha venido desde abajo y que ha calado y ha ganado una posición del pro de los medios y que no tan solo podríamos decir que es una producción a nivel nacional, sino que tiene la talla de ser una producción a nivel nacional. Y mi línea como tal de N.I.N. yo la creé a sinceridad, basada en algún momento de mi vida, llegar a ser como la producción que tiene Luz García en este preciso momento. Pero mis patrones a seguir, Milagros Germán, Tania Váez, esas mujeres realmente han sido mi inspiración dentro de los medios. ¿Cómo se visualiza Nelfa de aquí a cuatro años? De aquí a cuatro años, establecida dentro de los medios a nivel nacional, quiero llevar mi programa N.I.N. a algún canal a nivel nacional. Es una línea no tan solo a nivel local, sino que es una línea que se presta para hacer una producción a nivel nacional, que ha sido netamente creada y basada para realmente hacer la diferencia dentro de los medios locales. Y se ha logrado durante estos tres años, que gracias a Dios N.I.N. tiene dentro de los medios, y que si Dios lo permite, en este 2021 vamos a reestructurarlo, vamos a hacer cosas nuevas y vamos a explorar nuevas casitas que, espero en Dios, que la gente pueda asumir y pueda darle el apoyo necesario a este proyecto que lo hacemos con tanto amor y tanto cariño, que es darle a conocer historias y experiencias de vidas que inspiren a diferentes personas a nivel mundial. Yo debo de felicitarte, Nelfa, porque a pesar, como dije al inicio, de ser tan joven, vienes haciendo un trabajo increíble. Y tú sabes que siempre digo las cosas tal y como son, me gusta lo que vienes haciendo, con respeto, sin escándalo y trabajando de manera firme. Ahora bien, ¿cómo está el corazón de Nelfa? Aquí entre tú y yo. Yo sabía que me iba a lanzar una de las tuyas porque te conozco, tú lo sabes. ¿Cómo está tu corazón? Cuéntame. Ahora mismo está ocupado, realmente está ocupado. Excelente, excelente. Está ocupado. Yo estoy muy contenta por ti, yo te veo bien, te veo fresca, te veo relajada y eso es indicio de que te está yendo bien. Entonces yo te felicito, te felicito. Mira, y yo espero, no, eso yo te lo voy a decir privado, te lo voy a decir privado, no lo puedo decir en vivo. Feliz y contento de tenerte aquí con nosotros, Nelfa. Un abrazo a la distancia. Mira, y déjame decirte que me sorprendió bastante porque tú sabes que para los medios de comunicación y cualquier rama a nivel mundial ha sido un año muy difícil y este fin de semana me tocó la sorpresa de ser elegida dentro de uno de los premios que se está realizando desde hace unos años en la ciudad de La Vega, que es el vegano del año, dentro del renglón de presentadora del año. Ser la feliz ganadora de este renglón y realmente estoy muy agradecida de Dios porque ha sido un año muy difícil y han sido unos años donde muchas personas nos hemos cuestionado y que a pesar de todo hemos salido hacia adelante. Y de verdad, de todo corazón, agradezco a Dios y agradezco a toda la gente que me ha apoyado independientemente de las circunstancias. Que lo importante es seguir tirando el pleito, seguir tirando para adelante y seguir trabajando independientemente de las circunstancias. Porque a pesar de la situación, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, la disciplina y ser constante es lo que al final nos va a dar los resultados, independientemente de lo difícil que sea. Por ser disciplinada y constante y persistente en los medios de comunicación, eres obviamente una joven destacada aquí en Buena Noche. Un abrazo fuerte para ti y sé, estoy 100% seguro que vas a seguir brillando como solamente tú lo haces. Un beso y ustedes en casa sigan disfrutando del buen contenido de Buena Noche después de esta pausa. No se muevan.